Para mí el momento más provecho es como entre las 12 y 3 de la mañana, la madrugada, es como cuando más calma hay y me concentro más porque la verdad todo me desconcentra. Pues yo la verdad siento que musicalmente en cuanto a la música que hago a Estados Unidos, pero de cierta forma de todas partes he recogido como referencias musicales. Mi vida narrada y las experiencias que he tenido, pero también en la parte instrumental encuentran referentes como jazz, salsa y estoy planeando hacer algo como muy con la nueva ola del rock argentino, vamos a ver si sale como muy Charlie García, pero con ese toque urbano. Me gusta pues en cuanto al hip hop, me gusta mucho Tyler de Creator porque pues siempre como que marca tendencia con todo lo que hace en cuanto a métricas y en cuanto pues a la cultura, además siempre está como que imponiendo una tendencia en cuanto a lo que es la moda, en cuanto a lo que es, pues sí, todo lo que es cultural. Me gusta Don't Stop Till You Get Enough de Michael Jackson, me parece que la canción va a comenzar todos los días.